Durante la técnica de investigación se ubicaron diferentes indicios, tanto en las escaleras de dicho inmueble, así como en el interior de un domicilio, donde se hallaron restos hemáticos, así como prendas de vestir, que ya son analizadas por expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Durante este cateo se logró la detención de una persona identificada como Baltazar N., de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio. A Baltazar N. se le relaciona como la persona que posiblemente trasladaba de manera inicial los restos de los dos menores de edad, la madrugada del 1 de noviembre, en la calle República de Cuba, Colonia Centro, toda vez que sus rasgos característicos son muy similares a la persona que aparece en las imágenes con que cuenta la fiscalía. Se tiene identificado que esta persona posiblemente sería quien transportaba la carretilla de carga desde el predio ubicado en la calle de República de Cuba hasta República de Chile, donde fueron ubicadas las cajas con los restos de los menores de edad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, al caerse las cajas, dicha persona regresa al domicilio cateado y en un segundo momento fue detenida otra persona que posteriormente se aproximó a la carretilla y a las cajas.